¡Eserte guapo! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con Darius en top, nos enfrentamos a un... ¿a qué? ¿a un Jace? Vamos a ver cómo nos va, ya sabéis que runas y maestres está en la descripción Y bueno, fallaré gorditos, etc, etc, pero... ¡Cabrona siempre dice lo mismo, eh! ¡Es una mierda! Que yo nunca fallo gordos, lo hago fallando gordos, eso nunca, ¿qué dices? ¿Dónde se ha visto esto? Tú no sabes, no conoces a Ao Joder, fallo ya dominio, me cago en la puta Esos gritos son de mi sobrina, ¿vale? Chicos, no os rayáis Y si voy con Darius en top es... No sabes de la infierma, a mí no me engañas También Es que un Jace top, hostia, va a estar jodido esto, eh Imaginaos porque él es a rango y yo no Yo solo por eso Mmm... vale, la W sí Bueno, vamos a ver qué tal, chicos Venga, como mola la skin, tío La verdad que está chulísima, eh Aunque la nueva skin que van a sacar de Darius, la de Nova, está también bastante chula, eh Va a ser difícil pillarla Ya, eso sí Porque hay de cojones, además Tengo un poquito exclusiva La buena es que gemas yo tengo, ¿cuántas? ¿Siete? ¿Ocho? Por ahí Tengo unas cuantas A lo mejor con suerte Habrá que hacer un esto de abrir cajas, ¿no? Ya, sí, sí Lo quiero hacer, lo quiero hacer Me gustaría Lo tengo pendiente ¿Por qué flashea? O sea... Me da miedo que viene Tiene el martillito Creo que no confía en mí Oye, gasto flash Ah, pringao Vale, no tiene flash, eh Sí, pues porque gasto flash y no moría El problema es que no tengo la Q Que si no ya estaría yendo No, me está subiendo la Q Ah, bueno, si eres junglar Sí, sí, no, si eres junglar Claro, claro ¿No quieres nivel? Ah, nivel... Ah, vale, que se te ha ido la pinza Vale, vale No, no, que me he subido la E Para los picuchillos Que si no me hacían mucho daño Ya, eso es verdad, también Joder, macho Yo también y le doy un básico al minion Me cago en la puta de oro Joder Me hago los golems Y debería tener la Q Ahora se puede oír ¿Habéis visto esa ola? A Q en Calambia ¿Ves en el catálogo Todo lo que tenga que ver con armadura Me lo pienso pillar Hace bien Sonia también Sí, sí Sí, me gusta Claro Joder, que hostia Mete el puto Jace Ah, que cabrón Fíjate, creí que se iba a meter a full Cuidado, eh Yo puedo ir Pero tengo poca vida Da igual, da igual Joder, cabrón Tienes mucho Bastante para Hacerte o no, creo que te haga Tengo flash Él no tiene flash, eh Hago flash y ahora, ¿vale? ¿O no? Vale, sí Vamos No me jodas No mana Fuck Qué mierda, tío Puta vida, tete Puedo intentar matarlo Pero a lo mejor no me arriesgo No, no te arriesgues Me va a que olla ¡No! Te ha salido del alma Uy Aquí poco de vida se ha quedado Vale, este no va a F Se ha quedado A un pelín Tengo TP, chicos Pero no tengo mana No, no, vamos a banquear No, no pasa nada Porque me habré puesto runas a D y no da ¿What? No, he gastado el flash Ah, no Que ya lo había gastado Por un momento creí que había gastado el flash Pero no, si lo gasté el de contigo, tío Es que como sin querer Está escribiendo Y le he dado a la D Y no Jodí el chat Fue como hostias No me jodas Pero no Parece que no Menos mal Venga, solo falta que gasten flash la botlane Venga, va Pues lo estoy deseando Porque mira esa vaina como está Y no tiene geal Me gustaría pillarme el haurim Pero no me da No me da No me da No me da Y eso no me gusta No, vas a pillarnos esto No Me cago en todo, Lucian Ahí viveando con 50 de vida Qué fina Lo matas Lo matas Bueno, ahora ya no Joder, qué mierda Joder, ahora es que es jugando con el culo, qué coño No, vas a concedernos, chicos Vamos a jugar el Joder, vamos a ir Yo, Joder, bien Vamos a ir Si, ya Si Ah, no Calinda, no La verdad, porque no está en curso, eh Ni puta idea Vale La meto en el curso cuando termine el blue Vete a top si quieres, tengo ultides al menos No, pero si a todo el mundo le gusta a mi voz, ¿por qué le doy miedo? Lol ¿A quién? Me das mierda en el stream de Gago ¿De mierda? ¿Por qué se da mierda? ¿Sabes? Joder, el otro Espero Si, yo también lo pego yo Bueno, a lo mejor le das mierda y no te estás enterando Estoy jodidido de aquí Puede ser, puede ser No, ahí, nada, estoy jugando muy mal, ya Ayyyyy Fuck Saludos, Jesús, saludos a Michael Saludos, tutos Es que no falla, no falla Qué vocecilla que tiene esa chica, qué preciosidad No falla, eh Dope no, ¿no? Dope no, de dope no, de dope no decís nada, ¿no? También, tiene una vocecilla divina Divina Ahí está, ulti va afuera Nooo Mierda, tío Fruta, ¿cómo se llama en realidad? Fruta Me llamo, me llamo Fruta ¿Ves? La que no te curaba, sí Pero creo que solo con campeones, ¿no? Puede ser Eh, sí, con campeones Y tengo ulti Pues eso ¿Ah, sí? ¿No curaba antes con minions? Yo creí que sí Pero no, parece ser que no ¿Cómo se nota que soy main? Ah, sí, no hace class Pero Bueno, vale, pues no Déjamelo, eh Nooo Me hacía ilusión Bien Me hacía ilusión, sorry Quería hacer un mate Ya que todo el asquil Muy buena, tío A ver lo de Lucian Ha sido súper un lucky Me he enganchado al 3 Y no he podido ponerle el escudo Si no, lo matábamos Joder, mira Mientras no la cagáis mucho con la vaina En late esto debería estar ganado Yo ahí Darius full armadura Y ya está Creo que necesitamos una ayudita Sinceramente Si es que son todos AD, ¿no? Pues allí Pues cuando consiga ulti voy yo abajo Me gustaría pujar a Kun No me he llevado para bacteriófago ¿Qué mierda? No me jodas, tío Coño, la madre Fuck Dios, la que estáis liando ahí abajo Eso sí que ha sido una liada Y de verdad Esa ulti La ulti hay quien... No, tranquila, tranquila Daré no morir yo Y ya está Es el Lidofaku Para, para, para Para, para Para, para Bien, tengo aquí las Tabi Que están rotas Pídate las Tabis, eh, Marfin Sí Las voy a pillar hasta yo Y voy coñando Me tenía que haber guardado No sé por qué, coño Joder Puto Jace Wow La verdad es que no sé por qué No me he guardado la ulti Más Pero bueno Está bien Joder Que no, quito una mierda la E Digo, al menos Yo creo que ese miro me lo agiteo Mis fogones Mira como hago mate Ahí está ¿Es Smythe? Eh, sí Pero aquí han puesto Ward Pues sacarlo, sacarlo Tengo, tengo TP, eh Tengo TP y doy mi eritos, eh, Darius Eh, chicos, chicos Tiro TP Chicos, chicos Sí Vamos, vamos, vamos 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 He pillado los tres Coño la madre Joder, hostias Ay, avisa de eso No veo nada Ya, yo tampoco Estoy en medio de todo Lo mismo, Diego De lo del humo, tío Dejármela, al menos Yo que sé Que me siento useless Es que todo el mapa es una vaina Hasta ahora mismo Bueno, sigamos Vamos A por ella todos Nada, nada Aquí no se para Ojalá y se va a ser nojo TP Ha salido súper mal Pues sí, porque no se me lleva al Drake al final Yo me voy que no tengo mano Es que todo el mundo tenía flash, coño Es que de repente han hecho los dos Tanto Graves como Como Vayne Coño, avisad Estoy yendo, estoy yendo Hostias, ya no Pues ahora he flasheado yo, gilipollas No, Leraldo, Leraldo Corredo, pep Gilipollas No ¿Por qué? Es que Miss corre mucho Y va con tacones Que es lo peor Le han dado una paseaba que rompe toda la lógica No se puede correr con tacones ¿Con qué? ¿Puedes decir ahí algo raro? Lo sabe por experiencia, ¿vale? Si se puede, sí Moriste, puto Ahí son minions Jodete La puta sigue esa Q Que he intentado alejarme Pero nada, se me ha metido demasiado Y me han me curado ¡Vamos! En late voy a ser indestructible ¡Eh, vale! Que has hecho algo chachi Sí, pero aún así Ahora morir Eso hace Yo estoy yendo Ay, vale, vale Tenía flat Vuelve, Diana, vuelve Tengo ulti Pero yo no tengo mana Nada, nada Con dos cojones Pero yo tengo ulti Pues clara que sí Me hizo varios de Diana Let's go, boys Run, bitches Ay, el slow de una vida y media Bien, ahora sí Bacteriof, ahora sí Ahora sí Le hago roca-blog Le hago roca-blog Puso Roca-blog No, le tiro el G al No, que no tengo mana para nada Puta No, eso es what Ah, bueno, what Pues nada Vale, me curé ahí Bien No tiene yo humo ahora, creo Joder, me cae la puta Y no me iba a dar Ay, Dios Joder, con el puto alcance de Jace Hostia Dame en paz Pendejo Joder Te ha empujado el culete, eh Te ha empujado el culete Dale pa' allá Venga, que asco Que asco Ay, justo se para Me cago en la puta Joder, también que mala suerte Me pilla Jace Me sale un Jace Me joder, me pilla Jace Me pilla Jace Me pilla Darius Me sale un Jace Mmm, que asco Pan, 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 pan Yo, no me mola tu rollo Estoy esperando pinks por la vida O sea, no mola nada Este que me sigue Luceum, no sé si es muy buena idea Chicas Juez 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 Help Joder El flash, tío No sabía que lo tenía Ay, puto, comín Ay, puto, comín Joder, me va a romper la tarra al final Que asco Mío Venga Toma por culo, coño Dios, que asco Serio Que coñazo, tío Que asco me ha llegado Me voy, me voy Tengo Yo me quedo Tú es un coñazo Me voy a subir un ratito A ver si lo matamos Y Podemos hacer algo Aquí Voy a tirar eso Estoy que voy Pero no llego Te veo que vas a morir antes No No, please Vamos Jodete Jodete Sigamos Ay, ay, sacudito Cuanto amor Cuanto amor Mucho Me cago en la puta Me estoy cago en todo Por no llevar runas de EP Tú, 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 tú Vamos, ya ¿Las runas de Blitzcrank jungla o qué? No, de AD normal a la jungla Con poca velocidad de ataque Para farmear mejor Si no hay molest, ¿quién manda? Hombre, pues como sigan muriendo en mid Creo que nos lo van a enseñar ellos Calla, calla Retirada Vámonos, chicas del tiempo Me he pirado No me has tirado ni a la torre Vale Tú también te das cuenta, ¿no? Report sport, no visión, GG Ya voy, que linda La meto en el curso Es que no sé Es que no sé por qué no la habéis metido No la persona sois Hombre, eres tú el que suele añadir a gente No sé Ya, 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 ya Buenas justas Es tu canal y tal Buenas justas No, 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 no Report No tenía que haber gastado Estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo Aunque no sé si voy a llegar Jodete Vale, voy, voy, voy Hay un puto comín, hay un puto comín Hay un puto comín Joder, qué susto me ha dado, coño Creí que estaba más lejos Ay, qué buena, qué buena, qué buena No, no le pilla a mí, ¿eh? Yo creo que no Ah, pues sí Ah, sí Vale Vamos, Janacita Ahí está, buenísima Mira, Thresh Oli El poder de la Moll Estoy yendo, estoy yendo Vamos ¿Qué va tú, chico? Duro como la roca Tú nea tú un ratito Anda ¡No! Hijo de puta No, es que tú te vas para allá Pues nada, rogáense a Blue Me he colocado mal Me he colocado mal Olis Buenísima Tengo mana No, coño, la madre Es que tengo la E Por eso mismo Tengo mana, eh Ten cuidado No, digo por si ahora viene alguien ¡Oh! ¡No, lo has pescado! Sí Jadete Me estoy yendo Me tengo que ir ¡Ah! ¡Pero qué flas ha sido ese! Quería flasar a través de... Eso que has hecho ha sido un orgasmo RIP Joder, tío ¿Recuerdas el orgasmo? Él viste en orgasmo, siempre Eso te gustaría a ti Eso ha sido... Eso te gustaría a ti No, que no ¿Ha sonado? No, no Por favor Decidme que os habéis dado cuenta Seguro que más de uno ha dicho... Ha pensado lo mismo Yo no estoy mal ni nada Lo ha dicho No, pero ¿qué? Me ha parecido escuchar Algo así Te ha salido del alma Sí, sí Me han traído aquí costillitas y todo para comer Puto geoestelar Gaba, ¿quién prefieres a panda o a fruta? Joder, pero ¿por qué tiene que elegir? O sea, madre mía Nadie le pregunta a quién prefiera a dope o a panda No, tiene que ser a fruta Coño Me tocáis los ovarios ya, ¿eh? Madre mía Todo final, la niña Voy a bobo Joder Ayuda Ay, me quiere hacer cosas Me quiere hacer cosas Cosas nazis? Coño, está aquí, ven No, sí, sí, peligrosas Vamos, Kalinda Pero ¿por qué se ha venido para este lado? ¡Pero por él! Ay, menos mal que no he tirado la ulti Sé que no tenía todas las cargas Pero es vain Como se vaya Iba a ir equiteando Y me iba a terminar jodiendo ¿Qué? Bien empagado, ¿eh? Me piro Es que estaba Miss Fortune Que se recibió Contigo Pam, pam All in Mira, ya no hay como viene Con su Darius Vamos a mí Es porque mi negro no me quiere Ya, tisín Vamos Vamos a por Miss Vamos a por Miss A por Miss A por Miss Con, con, con All in Hi Ahí, justo Palombecito Eh, Panda ¿Entre quién? Joder No le dio la cuque Asco, no llegó Fuck Lucian Que te peten Oh, hostia ¿Dónde va el otro? Ah, que venían estos Si No tengo ulti, ¿eh? Muy bien Uno No veo No Es hecho para atrás justo, Graves Puto Bruta Run Viene tu roca Ay, Dios Pero mira lo que me quitan La vida Tete Veréis Veréis cuánto vaya full la armadura Joder El otro He intentado simular la voz de Malphite Mecha Sí, sí, sí Ahora se ha hecho igual, ¿eh? Es más Por un momento he dicho ¿Eso lo ha dicho Malphite o lo ha dicho Dope? A mí me sale divina, ¿vale? Conmigo Divina, ¿no? Sí, sí Me imagino saliendo Seguro Me imagino saliendo de la boca de Malphite Una voz super guay Que hay dúo Esa sonaba corkí What the fuck Fue de la voz de Mickey Mouse, ¿no? Ah, bueno Ah, bueno, no me jodas No ponerme el ventilador Que tengo calorcito Voy a intentar romper todo, ¿vale? Hay que romper ya algo, ¿eh? Chicos Vale, está este pendejo aquí En medio hay dos En bot hay dos Voy a bot Que hay dos ADCs Lo único es el CD de la E Joder, macho La hostia Que joder ¿Cómo corre el otro, macho? Ah, que mierda Cuidado, no Tranquil Tenía eso pa' salvarlo Smite Y no muere, tío Venga, venga, no me jodas, tío Como la puta de euros, coño Ay, que partida Ah, pero seguid, seguid No os vayáis Ya, es que se hizo romper, coño Que me ha reventado el orto en top Aprovechad Vengadme Yo la tiro con la taladradora Mola más el back a veces Chao Voy a hacer que los básicos de esta Vayne No sirvan para nada Bueno Soy yo siendo Vayne, ¿sabes? Voy a tirar TP en top, ¿vale? Más ilu Pasa, que os pasa No es que me le he tirado ahí Me saco Uh, tiene blue Sí, sí, sí Joder Yo he misses, macho Dios, que asco Voy a bot, que tengo ulti en nada Vale, ha gastado flash Eso me gusta El 4 aquí Tengo ulti Por si acaso, mira Yo se lo he hecho ya Hostia, pues a la Espérate que la he cagado Uf, menos mal Mierda Me muero Dios Ese Dios es que ha muerto, ¿no? 64 de vida Lol No he muerto Pero porque alguien no ha querido, ¿sabes? Yo Yo Pues gracias Jolín, Miss Fortune corre mucho Eso me han dicho, sí Miss Fortune desafía las leyes de la física Porque corre con tacones Y me sorprende que no se caiga pa'lante Por el tema del peso Estoy desequilibrada Sí Espérate que me mata el sapo Me mata el sapo Mira, hasta luego Vale, he roto ahí y tal Y me molero a romper esa también Pero tengo miedo Eh, te fija a mí, dra que a mí Es que se fija más en mí Me voy a hacer que se fije más a mí No estará aquí un año Vale, buen job, guys Ay, puto domin A mí me gustaría irme hasta conseguir nivel A... 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 A lo mejor me hago gorro de último ítem En plan, después del... Si no me hago ma... Si no me hago estoy haciendo daño Porque es que todos son ADs Voy a armadura y ya está ahí Pushing... Pushing, push off ¿Vas a por Gryphs? Yo voy a medio O sea con Jace Voy Y Gryphs donde está? Con el Gryphs Dios Nos hemos empujado los dos a la vez Llego a tenerla, eh Hola Mía Uy, mucho forma en top Thresh, está por ahí Sí, estaba Thresh ¿Ves? Voy a farmearme esto, ¿vale? No peleáis, porfa Sí, no peleáis porque no está ni este ni yo Yo estaba farmeando ya para el corazón Uy Corazón A ver, ¿me puedo hacer un ítem de P? Iba a ser... Tónia Dios, 459 de armadura Me siento orgulloso Creo que están bajando todos No, me imagino Oye, pues... Estoy yendo, eh Estoy yendo, yo también Yo estoy muerto, tío Pues chao Que no me la toques No me la toques Toma LOL Toma por culo No me la toques Pum Esa ha suena mal, ¿no? Un poquito mal, sí Sí Duro como la piedra Ven aquí Uy, qué pena, Graves, que te pillo Ay, que pillo otra velocidad y te pillo Sí, pero me da a mí que good luck, eh Ay, que te pillo Quita más gana que tú, Krak Ya lo sé No creo La torre no me hace daño Ven aquí, Graves Ojalá entretenerse, hombre Vamos a tirar torre Ah, la mierda del negro Sí, intenta tirar Venga, Graves Tú puedes Ánimo No, yo voy a pushear Voy a pushear top, ¿vale, chicos? Rompera la torre Rompera la torre Au Au Pero vete, vete No vuelves para atrás Iba a flashear, pero la vaina me echó la A y me lo canceló Se lo agradezco No, no, no Miau Uy Es que tengo ulti nada Qué caderas, chico Sí, pero estamos solitos Yo sigo pushando, eh Yo estoy pushando aún Toma Ay, mierda Hola Uy No Vale, aguantad ahí Vale, pushad a full Pushad a full, pushad a full, eh Bien Vamos a pushear, vamos a pushear Hemos dope Ay Ay Tía mía, espera Tía mía, ya puseo yo quieto, ¿vale? Bueno, le doy un botón Sí, porque si no aquí ya en split push no funciona Y el gordo Calinda antes la mete en el skype en el skype, digo ahí en el push y no se ha metió Ah, bueno Dios Yos No, tío Estoy lleno de la suerte Sí, coñazo Esta partida me está aburriendo mazo, pero mazo No hay no un punto cuando se le retiene esclavo de qué juan por ciento voy a por ello minasar sin permiso en otras últimas joder si que tarda en bajar la de redención no gastaron mucho en tirarlas si o le hicieron wish mi nasor se va a ir con esa vida se va a ir otra vez con esa vida vale yo voy a mid pusear top ahora cuando matéis a esa pusear top toma pusear top pusear top yo solo puseo mid entre dragon y knight puseo t puseo y la cita que pues ya que es por delazgo Es que mis runas son de velocidad de ataque planas No las de, en plan, a nivel 18 No sé cuánto Hola Guardate Retirada Movimiento de caderas Creo que es mejor Top o bot que mida Ahora mismo Cuchillos Para el nene Pero ya os digo yo que ya en a split boost No funciona Lo firmo donde queráis Al ulti, al unico que le han quitado vida Es al otro Dios la Jace y 3 están en top Eso que podéis What the fuck What the fuck Están bajando Va que mierda no llego Vamos que tanqueo No, el puto judo Vale, me voy a morir por caca Por caca dice Si, caca Algo malo A ver Yana, nooo Run Buena Buenísima Hostia, me perdí el chat Ninja Flash No, no Ay, coño Uy, un momento Que leches Creí que Malphite ya te habría reventado Gaquito Pechocho Jaja Mi Panta Precioso, hombre Lo peor ha sido La ultia Bane Invisible Joder man, se me la cancia No, yo ahora no voy a meter un pebo Mira todo lo que llevo encima Tengo este Holy shit Holy shit Voy pa ya, voy pa ya Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Lucian, devuelve el DVD No merece la pena morir por ello Joder, si son unas mierdas Ajá, mi resistencia Que asco de evolución Eh, me hago el Hostia, como pega esto Me encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo mola? No, que mola Con gorro Y mailla de espinas Vale, esto ya no mola No tengo red De en dope Eh Oh Nah, he traigardeado un poco Pero me he cargado la vaina Y me ha encantado No ¿Por qué se ha ido solo? ¿Por qué se ha ido solo? ¿Por qué mis carros se suicidan? Yo Yo lo quiero vivo El Lucian debería de Debería de haber devuelto el DVD No merece morir por ello Oh, mierda Top Top se va a la mierda Voy a acercarme a Mid Solo para tiraros la Reden A ver si llegáis Ahí, ahí Bien Buena Dios Joder Joder, que arrendes Voy a top Maldito talón Cómo salta el cabrón No Que alguien venga, please Nada, Yana Tú por solo Para mañana Malfa Eh Ya está No Ayúdame a ver el cabrón Otra oleada O algo Madre mía Dos segundos muros No, puto ¿Dónde estás? ¡Pum! Vale, buenísimo, chicos ¡Ayuda! ¡Que no me la toques! ¡Puto! Que no me la toques Ah, vale, que lo ha matado al otro Digo, la otra Pues ha hecho la doble antes Eh, pues he hecho yo top, ¿vale? Pues es la primera vez que veo mal Que llevo mal Tanta armadura Vale, salen ya en breve Es aquí Es el líder de Skywalker Es el líder de Ramin ¡Dios! Estoy intentando cenar cada vez que muero, tío No me da tiempo Tengo hambre No, Malfank, no ¡Vamos, esas caderitas! ¡Qué caderas! Por favor ¡Uh, Dios mío! Me rean mucho Estoy yendo, estoy yendo ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué asco, tío! ¡Putos a veces! No sé quién es, pero alguien me quita bastante ¿Será Jace, que es el líder de armadura? Pues no sé qué más mierda hacer nada de armadura No, ya sé qué me voy a hacer ¡Tatán! Cuatro mil de vida, quinientos catorce de armadura ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué diablos? Cuidado con la vaina en bot ¡Corre, negrito! ¡Corre! ¡Voy! Bueno, pues si Calinda no quiere entrar ¡No voy! Va tres por detrás Vale, yo tengo TPN Lo tiro en top Voy a pushar, ¿vale? Voy a pushar la línea de top ¿Podéis ahí, no? ¿Podéis? Hostia, pues a lo mejor Vale, tenía que ir a bot Creí que podíais ¡No, fruta! Y yo Y yo, el dame lo creía, pero Vale, quedamos los dos Yo protejo a bot, ¿vale? No Joder, la vaina Pues sí que me baja Al fin y al cabo Bien, bien, buena Elimino la vaina y ya está Ya, eso sí Joder, luego está el Grace Joder, macho Bueno, el Grace es un 3 camillas ¡Coñazo, tío! Grace, eres cansino Bueno, espera Que me quedo quieto Y me recupero vida Dios, 45, 45, 45, 45 Joder Mira, no te estoy mirando Pero he visto Tu barra de vida a cero Y de repente Se ha llenado un barra Ya, eso sí Pero, joder, que asco Madre mía Vale, voy a ganar Que mira de partida En serio, por favor Quiero que se termine ya A mí me está aburriendo Porque me están dando ganas De ir mal fight full AP Y reventar a los dos ADCs Pero no puedo Que al final Como acabe Con 8000 de oro Me hago full AP Y luego me lo vendo todo Y me hago armadura Vale, no está Vale, voy a guardar el coso este El de Dracke El coso este Poling, que este tipo de malfaita aburre Que llevo más asistencias Ah, no, vale Es decir, más asistencias Que el superthoroni De coño Me faltan 4 Y tampoco te pases A los 4, LOL Llevo 25 Hostia 40 participaciones Vale, estoy yendo, vale Vale, me dan que están en ese seto Vale, tranquilo Espérate Me he acercado más a mi familia A las piedritas Me vas a probar Me vas a probar No, que mierda Yo tengo ulti Y si veo 3 ADCs juntos Me tiro ¿Puedes estar tú pendiente Para tirarle la E a la Miss Fortune? ¿Dago? Claro, claro A ver, gracias Venga, tío, mi asco Tira ulti Dios, me están quitando bastante Tío, nos están reventando Literal Si es por un momento recupero vida Y me vuelvo a meter Ya, pero ellos no Vamos, vamos A por la Grimbs Vale, ya no A por Jace Venga Grimbs ha desaparecido Venga, topo a mid Mira, yo voy a recuperar toda la vida Ya Esto es como un parto Buena, buena, buena Ah, que pena Gago, hazte la La Warmog De último ítem Ya, si, si Dios, menos mal pensé Que si me estaba pegando el Grimbs Y por la mayoría de espinas Yo le estaba haciendo daño A él Que me iba a pegar la torre No pega No, no me pega la torre Sí Ah, que mierda de partida Dios, que coñazo Me aburrido mazo Un poco aburrida Así que ha sido Sí, me aburrido muchísimo Esta partida Ah Ok